Al menos nueve personas murieron en Colombia en medio de enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC. Videos difundidos en redes sociales muestran a un comandante de las disidencias pidiendo ayuda humanitaria para atender a los guerrilleros del ELN heridos en combate. El gobernador del departamento de Arauca, Wyrington Rodríguez, informó que militares hallaron los cuerpos en el municipio de Puerto Rondón, cerca de la frontera con Venezuela, junto a cinco heridos, entre ellos una menor indígena de 14 años. Y pedimos a los grupos armados ilegales que tienen estas confrontaciones para que mantengan a la población civil separada de esas confrontaciones armadas y la insistencia al Gobierno Nacional para que en las labores que realizan por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Alto Comisionado de Paz, se tomen acciones inmediatas que permitan reducir esta confrontación que hoy tanto daño le ha hecho al departamento de Arauca. Paralelamente, el ELN definió el lunes acciones humanitarias con el gobierno colombiano en zonas afectadas por el conflicto armado, al cierre en Caracas del cuarto ciclo de negociaciones de paz. Tanto el ELN como los disidentes de las FARC buscan pactar su desarme en diálogos con el presidente Gustavo Petro, pero entre ambos grupos continúa la confrontación.